¡Conecta! ¡Conecto! 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 ¡Poncho! ¡Paga el internet! ¡Hola! ¡Arreglas a tablet! ¡Arreglas a tablet! Por aquí, DVD Bueno, buenísimas tardes a toda la gente que está conectada por allí Estamos transmitiendo en vivo desde Pasto, Naniño, Colombia hasta los 5 continentes Así que, un saludo a toda la gente que está conectada de los 5 continentes vuelvo y repito, que la gente que está conectada en los 13 corregimientos de Pasto también la gente que está conectada en los 62 municipios de Naniño ¡Para todos hay! Y bueno, pues hoy estamos saludando a también, hoy es una fecha muy interesante porque se supone que el 26 el 26 de abril es el Día del Niño lo que pasa es que se festeja ¡Tu día! Exactamente Entonces, se festeja el sábado Entonces, hoy saludando a todos los niños y niñas del mundo ¿Sí? Obviamente, especialmente acá en Naniño que son los que nos permiten tener creatividad infinita nos permiten aprender ¿Sí? Entonces, pues eso saludarlos a todos ustedes saludar a la gente que está conectada muchas gracias por estar allí y hoy tenemos también el privilegio de contar con dos empresas también que nos han acompañado y que una es SOMEP ya les voy a contar de qué se trata SOMEP, Saludo Compasional y Bambaravirra que son los que siempre nos acompañan ¡Uuuh! ¡Uuuh! Otra cosa interesantísima mañana es el Día del Diseñador Gráfico a mis colegas, parceros un saludo grandísimo ¡Chino! Queremos muchísimos a toda la gente y el 29 es que esto todo me lo aprendí el 29 es el Día de la Danza así que pues ahí la flaca para que vaya a echar danza su merced también el viejo Sebas y el primero de mayo y el primero de mayo pues a tomar con el zapallo tomar con el zapallo y bueno y así como ven bien acompañado hoy con estos parceros hoy es el capítulo número 26 del Transformador y resulta que hoy contamos de noche estamos engalanados aquí con una de las bandas Revelación de Pasto nos sentimos muy orgullosos de presentar a los General Bong tres amigos de la casa tres parceros que están aquí en Viva la Música nos hemos contactado hemos estado hablando y pues parceros bienvenidísimos yo creo que la gente pues lo primero cada uno que se presente y darles la bienvenida ¿listo? vale pues yo voy a empezar soy Jaros Andrés Caicedo soy compositor de uno de los temas toco el bajo y canto y no sé hoy voy a tocar la guitarra vamos a ver como suena buenísima yo soy Daniel soy el guitarro de la banda y también me gusta cantar un poco bien buena buena ¿qué tal parceros? yo soy Farid baterista pues yo hoy estoy un poquito más acústico con mis compas aquí y nada agradecerles al Transformador por invitarnos bienvenidísimos bienvenidísimos parceros esta es su casa pues tela por cortar hay muchísima ¿sí o qué? lo tenemos para hablar de música política todo pero me gustaría primero que ustedes le cuente a la gente por qué General Bong yo conozco el Bong y es por algo muy General ¿no? muy General entonces que chévere como saber y que la gente conozca de qué se trata General Bong desde la parte conceptual cuando iniciamos el proyecto sentíamos la necesidad como de expresar en el nombre todo lo que queríamos abarcar que era como lo que estaba sucediendo en pocas palabras como lo bueno lo malo leyes libertinaje bueno etcétera como un contraste jugar con un contraste entonces de eso se trata creamos un personaje que es el General Bong y General es algo como que representa muchas leyes representa orden el sistema el sistema exacto y un Bong todo lo contrario es como libertinaje como un no sé qué más una fiesta una juventud esos jóvenes de ahora exacto entonces de ahí nace pues no es algo tampoco tan profundo pero pero si abarca como todo lo que queríamos representar ya ¿prefieren pronunciarlo en inglés? General Bong tiene más honoridad tiene más honoridad que más asperga bien bien bacanísimo del punto yo más o menos tenía unos indicios de más o menos cómo era la cosa pero muy chévere pues estos pelados son muy jóvenes yo no es que me las esté tirando de viejos feliz día feliz día a esos niños es más dijo el ¿cómo es que es? es el petín el curso de no entonces a la gente contarle ellos son pues una de las bandas más jóvenes de acá pero hay han pasado cosas muy importantes con ellos por ejemplo me parece muy interesante el saber que ustedes fueron los primeros clasificados para el Galera Rock ¿cómo fue esa eliminatoria? ¿cómo fue la experiencia en ese tema? me jodan y contan los paquetes ¿qué se va a hablar? eso me está haciendo por acá así para hablar esa experiencia fue una chumba llegábamos precisamente de Bogotá de hacer una gira una especie de tour y pues llegábamos ¿en Bogotá? sí en Bogotá llegábamos re unidos en todos los sentidos entonces la energía la experiencia la música nosotros como amigos también llegábamos muy unidos claro muy compenetrados y entonces nos fue la audición justo como en los días de que llegamos y después lo hicimos con toda fue como un antes y un después después de esa audición porque la verdad tocamos como nunca lo hicimos con el alma ahí estoy le puedo decir que ahí estuve y fue muy bueno a mí me gusta mucho tienen muy buena escena parceros y eso en las bandas poco se ve acá entonces es algo que tienen que escutar y que de verdad lo han ido desarrollando sobre todo vos en una buena escena pero bueno para no aburrirlos tanto con las chacharas o qué nos vamos con temitas que les vamos a compartir a la gente y a la gente que está por acá muchísimas gracias hoy estamos con la casa llena de energía femenina ven si lo habéis si lo habéis no sabe ya caballero entonces la onda como bueno para ustedes para que temita este es un tema nuevo que viene dentro del álbum que estamos construyendo bueno luego vamos a hablar de eso más a detalle y se llama Dios Karma Dios Karma aquí en el transformador con General Bomb no te lo pierdas mira coge tu chocolatico tu cafecito tu pola tu amiga tu parcero y vengas aquí hay buena música el transformador de viva la música golpe duro de conciencia será lo único que me vas a sentir abandonaste la inocencia pero pero de cobardía ya no me puedes unir no me digas que te importa si no es cierto sobre todo el brazo de vivir de vez en cuando me lamento solo pienso cuantas lunas se quedó por ti detrás de un sueño detrás del cielo es un infierno ahora ¿Cuál es la suerte en la botella? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo, parceros? Regálese un sorbito de Paul antes de filmar Caliente, caliente Vamos a echar un tema de los clásicos de ayer y hoy ¿Qué está? El día de algo El tema se llama Blues Subliminal Ahí les va Blues Subliminal Estoy perdido Dame una señal ¿Cómo saber si sigues ahí detrás? Ser el cielo Y me cujeras de pieza cabeza ¿Cómo vivirte si ya estás muerta? Me doce interno y tu belleza subliminal ¿Sabes bien? Nuestro encuentro nunca fue casualidad ¿A qué has venido? Da igual Te dejaré pasar No better than this is actually down No Me doce interno Estoy vencido Mis palabras no te han servido Ya me dejaste caer Estoy vencido Ya has llevado mi alma contigo Enterrarás mi cuerpo una vez más Y me desinterro en tu belleza subliminal Sabes que en nuestro encuentro solamente es un vicio mal Acá has venido Acá has venido Da igual Te dejaré pasar Te dejaré pasar Te dejaré pasar No permaneces a este tiempo No Dime la verdad No perdeme meses a este tiempo No No perdeme meses a este tiempo Te dejaré pasar No mejor No Rafael Yo no perdo Me你们서ją Que no se diga 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 Que en Pasto Está sucediendo Una escena musical Bastante Que está en gestación Y que va para arriba Entonces nada Brutal la verdad Estamos muy encantados De estar aquí Y esperamos Y esperamos que sigan Y esperamos que sigan Y esperamos que sigan este programa Y esperamos que sigan este programa Y esperamos que sigan este programa de muchísimo tiempo Y que vos sigas Que tu contrato no te da Que te viene el otro sí Y sigan aquí apoyando la escena siempre Y felicitaciones para ustedes Y felicitaciones para ustedes En Polonia En Polonia En la China En la colchinchina Saludos a Putin Saludos a Putin Bueno entonces nos vamos con temita Vamos a compartirla a la gente Bueno vamos a tocar un temita más Suavecito Puede ser Este tema no viene dentro del disco Pero es un tema que nos gusta Como tocar y interpretar en los acústicos Esa 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 Este tema se llama curso Entonces ahí les va Curso Curso Listo Curso Curso El curso de las cosas Ya no es el mismo, ahora es distinto, el curso de la esfera es igual todos los días. Si los días son arena, arena en tus faros, más regalos de tu querer es mejor, son huellas del pasado. ¡Gracias! 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 Bueno, parceros, entonces, para ir finalizando, pues hay un tema aquí que se llama el campanazo. ¿Qué es el campanazo? Pues resulta que este es el campanazo. Voy votando algunas ideas, algunas palabras, si ustedes los tres nos contestan algo que se les venga lo primero a la casa. La gente que está ahí, las chicas que están por ahí bellísimas, sentadas, si quieren participar, para todos este tema. ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a ver? La mejor banda del mundo La mejor banda, bueno. Pues a mí, yo ahí discrepo, porque a mí me gusta otra banda. ¡Listo! ¡Actualmente! ¡Exactamente! Los tengo aquí en vivo y en directo. ¡Oigan, buenas, todos course! Yo si no salgo de acá Bueno, pensamos que va a estar Escena local Escena local Chicos, chicas Acidez, está bien Es local, acidez Saludos a los viejos Acidez, un negociero Hace poco en Radiónica Decían que Pasto es un negociero No, para acidez Están haciendo propuestas Interesantes Hasta que hierve Hasta que hierva Hasta que hierva Hasta que hierva México, cabrones Picante ¿Qué otra? ¿Qué otra? Expectativa México Me da la expectativa Proceso Mexicanas Pinches mexicanas Sabrosas Por allá, por allá Kimmy de Power Kimmy de Power Él sí se ganó un beso del Diego Haro Bien General Bong ¿Qué dicen por ahí? Irresponsable 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 Por aquí Irresponsable Irresponsable Bueno, listo Vamos, sigamos Presidente Hablando de elecciones ¿Qué se les viene? Petro Petro Por acá Petro 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 Por allá ¿Qué más se les ocurre? Pasar Vamos Bien, bien Listo Bien, bien Bueno, es que el tema es que ustedes siendo también una O sea, ustedes son unos influenciadores Si me entiendes Los Jame Rodríguez Los Jame Rodríguez Desearon No, en serio, de verdad Entonces, me parece que es muy importante Y eso, pues no sé Como darles también ese Regalarles esa palabra Es que el artista Uno como artista Tiene que generar incidencia Política, social Cultural Y bueno Invitarlos a que eso no lo dejen de vista En sus canciones En lo que hagan En sus actividades Tengan ahí su espacio del activismo Porque eso es lo que construye sociedad Y eso es lo que construye el país ¿Listo, parceros? Sí Bueno, bien Listo, bacán Diseño gráfico Con chino Verás que yo también soy Ideas, ideas Ideas A mí se me viene feliz día a todos los colegas Ah, feliz día, feliz día Bien Bien Niños y niñas A bailar Futuro A bámbara Futuro Futuro Bámbara 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 Fundo Bámbara Bámbara Guagua 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 Bueno, gratividad Bien Listo Nos vamos con Público pastuso Y frío Y miros Achilados Achilados Achichay Achimbalos ¿Quiénes? 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 Algunos 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 Está bien Uno ya estando en la escena Es que hay una cuenta Me parece el más duro del mundo Un público pastísimo Muy duro Es difícil Y por eso cuando nos vemos Otros lugares Como que Uy Te impacta hartísimo Que se oyen tanto ¿Quiénes? Porque uno está acá Acostumbre Te escuchan Bien Aplauden Bacana Pero más de ahí No se descontrolan tanto No hay como tanta Euforia Es así Exacto Es verdad Es verdad pero no sin bien panas, los que nos van a ver a los toques un saludo compañeros a todos ustedes y pues no siendo más parceros, yo quiero agradecerle a la gente que está ahí conectada agradecerle a SOMEV, salud ocupacional agradecerle a Bambara que nos están apoyando, agradecerle a a Dianita, a David, a Sebas a la flaquita, a Carla a la zapatera agradecerte a ti que estás ahí conectado conectada, gracias por estar pendiente del Transformador, hoy estamos de verdad muy contentos, nos vamos a quedar aquí echando musiquita y quiero decirles a las personas que están conectadas fuera de la ciudad, fuera del país les mandamos un abrazo gigante lleno de música, de energía de buena vibra y pues nos vamos con los General Roms no sé si quieran despedir de alguien a sus seguidores, lo que sea mamá, la abuela estoy triunfando me renovaron el contrato los invitamos mañana mañana vamos a tocar en el Rey de Agárteo un saludo a todos y nada, reiterar las gracias a ti a todo este espacio que se nos brinda para que más personas nos conoce muchísimas gracias que tengamos un regalo nosotros a ustedes y esta canción que vamos a tocar ahorita para todos es una canción especial porque la escogimos precisamente para Viva la Música no va a estar en ningún otro tipo de plataforma ni en nuestro ni en nuestro va a estar en Viva la Música así que es para ustedes y para ustedes ¡Venga cabrones! ¡Un aplauso! 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 ¡A todos ustedes! ¡Aquí se va! ¡Llena el album! Este fue el que transformador número 26 si usted no ha visto los anteriores tiene hasta tiempito para desatrasarse de algún 26 capítulos tenemos capítulos con Raíces Andinas con Joe Amoni con Consuelo López con Soa párchese y bueno nos vamos con las con los fabulosos General Bomb ¡Un aplauso para ellos! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Ya no recuerdo nada de lo que dije Escapé a brisas de quien te piste Un solo día de alusiones muertas que habéis muerto no estás ayer más y si te dije algo más seguro que tú me confiste habrás de recordar que en amiguel no me piste nada de esto iba a pasar pero ya pudimos dar nunca pudimos dar el paso final el paso final soy antiguo que en el caso que en el caso pusil desde fruta ansiedad en mi rezo allá que rendí Es que todo está distinto Seguimos en el mismo nivel Aparencias no dan pisos Para ver lo que no conseguimos resolver Una aproximación casi segura de la muerte por encima de la duda Somos complejos y extraños y no sé lugar Y es el mismo dibujo el que viene detrás Ya no te quejes más, mereces esto y más Vivo un deseo, lo peor está por pasar No te das cuenta que fuiste y que ya no serás Fuiste Y ya no serás Jamás Porque soy en ti Y cauto fusible Según ansiedad El futuro es fallar Pero en ti Es que todo está distinto Y seguimos en el mismo nivel Aparencias no dan pisos Para ver lo que no conseguimos resolver ¡Gracias!